Telepizza presenta Pizza Alada. Una deliciosa combinación de pizza bacon crispy, cubierta de ensalada César y pops de pollo. Descubre la pizza más sorprendente. Telepizza. Telepizza presenta Pizza Alada. Una deliciosa combinación de pizza bacon crispy, cubierta de ensalada César y pops de pollo. Descubre la pizza más sorprendente. Telepizza.